... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes En Madrid Radio Viva 101.2 En Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 En Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Inga Pirca de Ecuador y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador 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 se suma pero ya en formato Internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España a todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros muchas gracias Hola amigos amigos y amigas de España y de América y de cualquier otro lugar del planeta azul desde donde generosamente y algunos con cierta fidelidad nos estáis escuchando y espero emocionándonos con esta serie de escritores olvidados de España y América los dos programas el de hoy y el que saldrá la próxima semana estarán dedicados a la última semana de Jesús nuestro acercamiento va a ser intenso como puede verse en los mismos evangelios aparte del milagro de los panes y de los peces ninguna otro hecho de la vida de Jesús tiene la atención de los cuatro evangelistas la importancia de estos últimos días de Jesús para Mateo para Marcos para Lucas y para Juan es tan intensa y cualquiera de ellos dedica no solamente el final de su narración sino una información intensa nosotros ahora queremos hacer dos programas con los textos de los evangelistas según la Biblia Reina Valera revisada en 1995 a esta narración en prosa claro la vamos a complementar y cruzar con rimas de poetas madrileños así iniciamos en este caso ya que esta semana fue anunciada con ocho siglos de antelación por el profeta Isaías con un conocido texto que está en el capítulo 53 y desde luego en su original hebreo está en verso Isaías 53 3 al 12 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores pero nosotros le tuvimos por azotado como herido y afligido por Dios mas él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores él mudeció y no abrió su boca por medio de la violencia y del juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá descendencia vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores el evangelio de Lucas en el capítulo 9 y verso 10 sintetiza el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el mismo evangelista ahora en el capítulo 13 y versos 31 y 33 añade aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar él les dijo id y decid a aquella zorra echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén con Mateo y su relato del capítulo 21 y verso 1 al 11 entramos en lo que es el acto inaugural de la semana santa de aquella última semana de Jesús lo que conocemos como domingo de ramos y en el mundo católico es muy común de hablar de la procesión de la borriquita ya que Jesús entró como estaba profetizado también en un asno el Mateo 21 1 al 11 nos narra este primer evangelista cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Berfajé al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y si alguien nos dice algo contestad el Señor los necesita pero luego los devolverá todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta decid a la hija de Sion tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno sobre un pollino hijo de animal de carga entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó trajeron el asna y el pollino pusieron sobre ella sus mantos y él se sentó encima la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el campo y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo Osanna al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor Osanna en las alturas cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se agitó diciendo ¿quién es este? y la gente decía este es Jesús el profeta el de Nazaret de Galilea Lucas nos da otro aspecto de esta narración que hemos iniciado y que se conoce como la entrada triunfal de Jesús capítulo 22 versos 39 al 48 nos recuerda que salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas solo diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación mientras él aún hablaba se presentó una turba el que se llamaba Judas uno de los doce que iba delante de ellos se acercó hasta Jesús para besarlo entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre dejamos a Jesús en el jardín de Gesemaní para iniciar el recorrido por los poetas madrileños que nos introducen en estos preámbulos de la última semana de Jesús Libres en Cristo es un poema de Laura Martínez una española que vistó y vivió algún tiempo en varios países de Hispanoamérica y escribió abundantemente tanto prosa y versos al retorno de su tierra natal en España somos libres como el ave que su vuelo levantando otra región va buscando donde su canto entonar así nosotros también por doquier caminamos a Jesucristo anunciamos que nos vino a libertad libres también como el pez que nadando velozmente atraviesa la corriente que está en medio de la mar sin ningún temor nosotros cruzamos por este mundo pues de su abismo profundo Jesús nos puede librar libres cual las mariposas que del capullo salió y a los aires se elevó feliz al poder volar de las miserias del suelo también nosotros nos vamos alzando siempre con Jesús confiando que nos quiso libertar libres también como el niño que por el plado corriendo va sus flores cogiendo para un ramito formar nosotros así tenemos goce del cielo en albor que Jesús da con amor al que viene a libertar inútil es que pretendan con iluso corazón reducirnos a prisión creyendo que han de triunfar no hay grillos para la mente ni cadena para el alma que Jesús nos da la calma y nos ha de libertar ciudadanos fieles somos del país donde nacimos grande amor por él sentimos y lo queremos honrar de los yugos que esclavizan libre le queremos ver mas Jesús solo ha de ser quien lo venga a libertar por eso día tras día en esta patria querida el evangelio de vida proclamamos sin cesar y así a oír la grata nueva acude con diligencia libre será su conciencia Jesús quiere libertad caminamos entre abismos mas nos guía el salvador y su palabra de amor nos enseña con verdad que do su espíritu esté siempre tendrá el corazón gozo paz luz salvación y gloriosa libertad con un soneto en este caso de Jerónimo Chicharro de León madrileño titulado el soneto Domingo de Ramos avanzamos en el recorrido en la evocación de esta última semana de Jesús alza el pueblo las palmas triunfadoras y de Dios la ciudad favorecida al rey de gloria fervor henchida abra alegre sus puertas pecadoras no acompañan legiones vencedoras al fuerte de Jacob en su venida que al Cristo manso que al mortal la vida no agradaron las armas destructoras ruja la multitud y enardecida alce osannas y cantos de victoria la turbe impía incomprensible y vana que en furores y en iras encendida al que hoy da alegre en sus osannas gloria en la cruz muerte cruel dará mañana retomamos los versos o mejor otros versos también de Jerónimo Chicharro de León que nos retrata ahora con sus rimas la ciudad de Jerusalén Jerusalén divina Jerusalén santa que matas a los profetas y a Dios jamás ensalzas tus iras tan injustas tienen tus iras ingrata no enciendas los furores del Dios que tanto te ama Jerusalén hermosa ciudad santificada rodeada de colinas vestida de esmeralda Jerusalén divina Jerusalén la santa morada de los reyes de todos suspirada ciudad de augustos templos morada docantaba David sus dulces salmos que el viento perfumaban ciudad de las ciudades que matas a los profetas y a Dios jamás ensalzas no ofrezcas más perfumes ni víctima enmolada a Dios que triste llora por ti Sion amada no ofrezcas sacrificios a Dios en tus moradas que sacrificios viles jamás a Dios agradan Jerusalén divina Jerusalén la santa que matas a los profetas y a Dios jamás ensalzas de muchos enemigos te vistes rodeada y al Dios del alto cielo y el Dios del alto cielo mirándote penada a gran piedad moviose y fuiste liberada de manos de los hombres que mal te deseaban Jerusalén divina corona de esmeralda señora de los pueblos temida y venerada refrena tus furores y vuelve a Dios amada tu vista arrepentida de culpas ya pasadas ensalza al Dios del cielo alegre en tus moradas ensalza al Dios del cielo alegre en tus moradas con canto de alegría y con veraz palabra no seas no sea que por tus culpas Jerusalén amada perezca cual Sodoma o cual Gomorra airada Jerusalén divina Jerusalén la santa que matas a los profetas y a Dios jamás ensalza habíamos interrumpido la narración de los evangelistas dejando a Jesús en el huerto de Gesemaní una recreación de ese momento tan intenso está hecha o hizo el poeta Juan Bautista Cabrera alicantino antiguo escolapio y obispo de la iglesia reformada episcopal española y nos lo retrata así sobre el suelo posternado en su espíritu angustiado vez al santo redentor negra noche le circunda la tristeza su alma inunda que el conflicto es interior cerca duermen los amigos y ni ayuda ni testigos hay en lucha tan cruel es perfecto inmaculado y acongójale el pecado que jamás cometió no es posible que de largo sin beberlo el salvador de la culpa es el tributo y Jesús el sustituto quiere ser del pecador la salud nos asegura ese cáliz de amargura que bebió en Gesemaní haz señor que te adoremos y perfecta coloquemos nuestra confianza en ti vamos a seguir con el relato de los evangelios y ahora nos detenemos en Marcos capítulo 14 65 y del siguiente capítulo del mismo evangelio capítulo 15 16 al 20 entonces algunos comenzaron a escupirlo a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza entonces los soldados los llevaron dentro del atrio esto es el pretorio y reunieron a toda la compañía lo vistieron de púrpura le pusieron una corona tejida de espinos y comenzaron a saludarle salve rey de los judíos le golpeaban la cabeza con una caña lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberse burlado de él le quitaron la púrpura le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle aquí aquí vamos a recitar un soneto de Francisco de Quevedo poeta madrileño que tiene un largo título pero que describe la acción que él evoca sobre las propias palabras de San Marcos aconsejando a los reyes imiten esta acción a Cristo llamanle rey y vendanle los ojos y quieren que adivine y que no vea cetro le dan que el viento le menea la corona de juncos y de arrojos con tales ceremonias y despojos quiere su rey el reino de Judea que mande en caña que dolor posea y que ciego padezca sus enojos mas el señor que en vara bien armada de hierro su gobierno justo cierra muestra en su amor clemencia cronada la paz compra a su pueblo con su guerra en si gasta las puntas y la espada aprended de él los que regís la tierra sigue la rima de nuestros poetas ahora con la pluma de Rodolfo Loyola cubano que residió mitad de su vida en su Cuba natal y la otra en Madrid donde vivió España nos recuerda al Cristo amordazado los fariseos quisieron tu silencio maestro los ricos te querían en el silencio de la muerte Herodes y Nerón se envilecieron queriéndote callar tus falsos seguidores te han dejado sin eco los sabios y filósofos casi todos han dicho tantas cosas sobre tu verbo humilde que te han amordazado y como Pilatos te preguntan lo que no comprenden la verdad ¿por qué callas Nazareno? y yo pobre criatura ingenuo necio o cuerdo me subo sobre el monte de los siglos para oírte de nuevo bienaventurados los de limpio corazón los mansos los que lloran los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y cuando los regreso con tus últimas palabras latiéndome en el pecho y veo cómo se agita la humanidad con guerras humores de guerras nación contra nación y reino contra reino cómo imperan el espanto y la maldad y Sodoma y Gomorra se han quedado pequeñas te suplico llorando vuelve pronto maestro porque no venga el ruido de los que no quieren oírte a quererte dejar en el silencio para los que sabemos que a pesar de todas las mordazas que han querido ponerte tú dirás siempre la última palabra sobre la vida sobre los tiempos sobre la muerte sobre lo eterno ahora el poeta Pedro Tarkis médico y originario de Canarias pero que vive en Madrid dedica un poema a hacernos un retrato de aquella humanidad y posiblemente de la nuestra y que vamos a escuchar Dios mediante en el próximo programa ya que torpemente nos hemos consumido el tiempo gracias por escuchar este programa escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios a las naciones a las naciones